El peso y la bolsa mexicana de valores fueron afectados por el comportamiento de la economía de China, que reportó su peor crecimiento anual desde 1990. El gobierno chino confirmó ayer que al cierre del año pasado el Producto Interno Bruto de ese país avanzó 6,6%, lo que confirmó las expectativas de una desaceleración en ese mercado. México crecerá 2,1% en 2019. Estima el FMI Este comportamiento llevó al peso a perder 9 centavos en el mercado interbancario, pues el dólar se ubicó en 19,18 unidades. Mientras tanto, el índice de precios y cotizaciones IPC se contrajo 0,48% para cerrar en 44.028,96 puntos e interrumpir una racha de cuatro sesiones consecutivas al alza. En Estados Unidos, no hubo actividad económica en los mercados bursátiles ni en la cotización del petróleo West Texas Intermediate debido a la conmemoración del día del luchador por los derechos de los afroamericanos, Martin Luther King, a lo que se suma el cierre parcial del gobierno de ese país debido al falta de acuerdo por el presupuesto correspondiente a este año.